pues vamos a ver esta ilustración quizá un poco sangrienta pero bueno vikingos power y en medio la nieve marcando la frontera con sus enemigos ingleses comenzamos dibujando lo que son las líneas con una foto de referencia que busqué para hacer un poco la idea aunque ya tengo claramente muy clara la idea de cómo son los vikingos pero bueno primero le metemos sombras empezamos con el principal quería que tuviera cierto detalle así que le dimos caña a las sombras un poco más en todos los grupillos siempre hay uno que es más grande y fuerte no siempre pues éste le coloque al fondo a la izquierda que acaba de arrancar una cabeza de un inglés así que está muy delgado como se ve en su cabeza cortada que es así un inglés delgado porque como vikingos no se mete ni pirri y una guerrera vikinga porque porque las vikingas también son la leche y van a la batalla a muerte antes de empezar con el color le metí lo que es la nieve a todo el fondo y bueno lo que es la nieve en sí básicamente para hacerme la idea de cómo iba a quedar y las que fue una idea para para pillar bien en los contrastes metemos color poco a poco con los colores marrones pardos verdes etcétera más salvajes quería que la sangre escurriera que quedara como que escurre bien vale por todos lados lo que sea pero que será que aunque haya salpicado gotas que las gotas que han salpicado van escurriendo y en las que es un detalle que me gustó bastante como quedó los abetos del fondo al estar cubiertos de nivel la verdad es que se hacían bastante rápido y no y por último sangre en el suelo y las huellas en la nieve en el suelo de venir desde el fondo andando y las sombras y tal y al final pues quedó esto que puede yo creo que está bastante interesante y y y y y y y Gracias.